Seguirán con los convenios entre las empresas que tienen personal con nivel de primaria, continuando también con el reforzamiento de las actividades escolares, entre ellos a los educandos que cursan la secundaria, dijo Kasia Verónica Martín Castro, encargada del IEA Cozumel. Al respecto comentó. Pues vamos a seguir dándole continuidad. Yo he estado empapándome un poquito más o menos de las actividades que se llevan. Ya visité las plazas para ver más o menos en qué estado se encuentran, con qué contamos, con qué no contamos y también buscar la manera de mejorar. Y pues sí, me incorporé la semana pasada y muy contenta, también con mucha responsabilidad y obligaciones para darle continuidad y tratar de que podamos abarcar mucho más números y llegar en todo el municipio de Cozumel para brindar este servicio que yo como he comentado en estos días, creo que es una labor muy bonito el educar a la gente. Entonces, pues vamos a empezar. Contamos con tres niveles diferentes, que son el alfa o el inicial, contamos con nivel primaria y con nivel secundaria. Entonces, me he estado empapando un poquito de lo que se hace en el instituto y la verdad, como dije, es una responsabilidad muy grande, pero muy contenta. Abundó al finalizar que se buscará con las empresas atender más personas que aún tienen el nivel primaria y secundaria. Así es, vamos a tratar de buscar esos convenios con las empresas para que nos manden a toda su gente que no haya concluido primaria o que a lo mejor ya tenga primaria pero quiere iniciar el nivel de secundaria. Vamos a tratar de buscarnos para que podamos llegar a más personas. Actualmente tenemos un convenio con el ayuntamiento donde, bueno, se va a firmar, pero se está trabajando con gente del ayuntamiento y están en la plaza de San Gervasio. Gracias. 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 Gracias.